¡Gracias! 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 Gracias. Quiero que, por ejemplo, se regresara un... Vamos a estar por allá en la próxima semana. Lleva la teléfono. Sí. Se ha dicho que muchas veces más vale aquellos que estos. A ellos es mejor. Este no va a jugar nada. Bonito. Quisamos. Gracias, eh. Líder. Todos quedamos, ¿no? En Marte ya seguro.